está Martín H. Fiorani, muy contento de poder ingresar todos los domingos a partir de las once de la mañana para todos nuestros amigos, evidentes que nos ven a través de Vez Cable, el saludo correspondiente para cada uno de ellos, la red más importante Vez Cable, el canal de la familia peruana, el canal del pueblo, estamos llegando Ancón, Carabahío, Cieneguía, Comas, El Agustino, Independencia, La Molina, Los Olivos, Lurín, Pachacamac, y los siguientes distritos como Pupusana, Puente Piedra, Punta Negra, Punta Hermosa, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Santa Rosa, San Bartolo, y a nivel nacional en las ciudades de Casma, Chepén, Guadalupe, y la hermosa ciudad de Chiclayo. Saludos para todos nuestros amigos de Chiclayo también, y aparte estamos interconectados con la multiplataforma Vez Radio, ciento uno punto siete FM a nivel nacional, Vez Cable Televisión, Canal Tres, en el fanpage, Facebook, y la página web a nivel internacional. Hoy estarán con nosotros en el programa el doctor Jorge del Castillo, ex presidente del Consejo de Ministros, y Abraham Ramírez, analista político, durante quince años fue director general del diario El Callao, su decano de la prensa nacional, y también ex presidente del club Sport Voice. Vamos a darle la cordial bienvenida, don Jorge del Castillo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Rumbo Político a través de Vez Cable. ¿Cómo está don Jorge? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, y un gran saludo a mi amigo a Abraham Ramírez, tiempo que no nos vemos, pero ahí estamos siempre trabajando en la misma línea. Adelante. Está interconectado, don Jorge, lo está viendo en estos momentos también. Muchas gracias, don Jorge, la pregunta que nos hacemos todos los peruanos, y le queremos hacer a usted también. ¿Qué dice usted el gabinete que encabeza la señora Mirta Vázquez? ¿Le inspira confianza? Bueno, cuando uno compara este gabinete con el anterior, ¿no? Te da ganas de ir a darle un abrazo, ¿no? Porque francamente el anterior era por demás impresentable. Pero este gabinete también tiene sus bemoles, ¿cierto? Por ejemplo, haber incluido al ministro interior, a una persona completamente, completamente cuestionada. Ayer enterarnos del nombramiento de ese otro impresentable embajador del Perú en Venezuela, restableciendo unas relaciones que no debieron hacerse de esa manera. Venezuela es una dictadura. Entonces, eso es hechura de este gabinete. Entonces, cuando empezamos a sumar así uno tras otro, el ministro de educación, ¿no? Un agitador de calle, ser un hombre mayor a estas alturas de la vida, pero no deja de ser lo que es. Entonces, ¿qué nos garantiza que este gobierno con ese tipo de exponentes, con ese tipo de políticas, nos dé un ambiente de desarrollo económico y tranquilidad social? O sea, sin duda, este gabinete uno dirá, la primer ministro, por lo menos es una persona educada en comparación con otro señor. Pero el gabinete es un conjunto, todavía tiene severos defectos que hay que corregir. Y espero que se corrijan antes de la presentación del gabinete en el Congreso, ¿no? Mañana va a ir mucha gente al Congreso a protestar por el mamito Correnzuela, que va a ir a presentarse al Congreso en horas de la tarde. Así que, ese es el sentimiento de la gente, ¿no? Pues tú puedes poner el ministro interior a un tipo que tiene ciento cincuenta y ocho procesos sancionatorios en la policía, ¿no? Que ha sido abogado de Cerrón, de Bellido, asesor en el Embraer, apoyando el el la hoja de coca y, por supuesto, el narcotráfico, ¿no? Entonces, eso es inaceptable, abogado de los dinámicos del centro, ¿qué hace allí? ¿No? Entonces, creo que hay un tema todavía pendiente y entonces la respuesta final es, este gabinete no me da la confianza para sacar el periodo adelante. Don Jorge, usted ha sido también ex presidente del Consejo de Ministros, ¿pero qué pasa entonces con la señora Mirta Vázquez? ¿No coordina, no pone su posición? Porque ella también puede decir inmediatamente al presidente Castillo, ¿sabe qué? Estas personas no pueden ir porque pone en riesgo la gobernabilidad. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, según la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros propone al presidente de los ministros, pero por propia versión de la señora Vázquez, ella no ha propuesto esta persona. Así que ya hay un error, hay un defecto fuerte. Ahora, como usted dice, si no es conveniente ese ministro, esa persona de ministro, pues, hace una cuestión de estado ella. No tenemos porque, esa parece ser la cuota de Serrón en el gabinete. Entonces, si Serrón ha dicho que no le va a dar confianza al gabinete, ¿qué hace su representante del gabinete? Es una cosa elemental. O sea, no quiero este gabinete, pero déjame a mi gente. No, no es así, ¿no? Si se ve el gabinete, se va con todo. Entonces, aquí tenemos un tema político sumamente grave, serio, que se debe dilucidar en estos días. Estamos hablando, entonces, de una repartija por parte del señor Serrón. Evidentemente, acá hay una distribución de poder absolutamente inconveniente. Serrón, que no iba a ser ni portero de ningún ministerio, resulta que es el que quiere poner ministros. Tampoco es tampoco correcto, ¿no? Vamos a hablar. Don Jorge, realmente la fiscal de Lima, la señora Elizabeth Figueroa, ha iniciado una investigación preliminar al presidente Castillo, para definir si mintió en su hoja de vida. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, si ha mentido en su hoja de vida, en la presunción de que esto sea verdad, eso es sumamente grave. En los últimos años hemos visto alcaldes, gobernadores y parlamentares que han sido excluidos de supuesto, subrogados, por haber dado una declaración falsa. Primero. Segundo, hay hechos nuevos que están pasando desapercibidos. Dígame, no es verdad caso de que, por lo menos, a Ciro Galvez y a Juan Cadillo, ministro de Cultura y Educación, les aceptaron la renuncia sin que ellos se hayan renunciado. Entonces, eso es sumamente grave, porque si el presidente de la República firma una resolución suprema, o senda resolución suprema, aceptando renuncia de gente que no ha renunciado, pues es sumamente grave. Eso es un hecho que afecta, yo creo, la integridad, la moral de las personas que cumplen esa resolución suprema. Es muy grave, no se ha puesto los focos de atención en ese tema, pero es tan grave como haber hecho la declaración jurada falsa, o más posiblemente, porque está transgrediendo la ley, está contra la voluntad de un ciudadano. Efectivamente, don Jorge. Hablando un poco de las leyes también, y usted que me sabe mucho mejor, lógicamente, el Tribunal Constitucional ha desestimado el habeas corpus de Vladimir Serrón. ¿Quiere decir entonces que se mantiene su sentencia? Se mantiene su sentencia, él está inhabilitado para postular, así que creo que eso es muy importante, porque esto es lo que pretendía, era justamente eso, que lo rehabilitaran para ver si lo nombraban de algo, porque si él estuviera habilitado, fíjense, se han nombrado embajador al lugar teniente de Serrón, este señor Rojas, que también tiene procesos por lo dinámico del centro, si lo habilitaran a Serrón, o lo hacen ministro a Serrón, o lo mandan de embajador, y si lo mandan, lo mandan de embajador, lo hacen para eludir la acción de la justicia, ojo, si es que está desesperado, está desesperado, entonces su desesperación pues arrasa con todo, hasta con su propio presidente, si es necesario. Efectivamente, pero aquí hay algo muy importante de usted, lo que nos dice el doctor de Castillo, ¿sabe por qué? Porque el gobierno de Panamá prácticamente rechaza, pues, ¿no? Según dice, se rechaza, pero inmediatamente el gobierno de Venezuela lo recibe después con los brazos abiertos al señor Richard Rojas, entonces aquí se puede confabular, se puede tejer, o se puede decir que hay muchas cosas, de repente podría haber un plan también ahí. Bueno, eso es muy grave, porque si no califica para un país, ¿cómo califica para el otro? Claro, ellos tienen sus afinidades ideológicas, pero lo peor de todo es que esto significa el restablecimiento con una dictadura genocida. La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela es una dictadura asesina, narcotraficante, ladrona, hasta decir basta, ¿no? Entonces, esa gente, como el Perú, que tuvo durante años una posición liderando la oposición latinoamericana en el grupo de Lima a la dictadura venezolana, ahora resulta que se arregla con ellos y le manda a un impresentable embajador que lo está tan corriendo. Eso realmente es una pena, y yo creo que es un baldón para la diplomacia peruana, que haya nombrado este sujeto como embajador de Perú en Venezuela. Doctor del Castillo, ¿qué podría pasar con los venezolanos que están aquí en nuestro país? Algunos son políticos, hay empresarios también que se han venido por un tema de un régimen dictatorial. ¿Qué puede ocurrir realmente con esto? Porque los lazos de amistad y que van mucho más allá, ya entre Venezuela y Perú, y más aún de gobierno a gobierno, ¿qué podría suceder? Bueno, aquí lo grave es que los venezolanos políticos, o gente que haya venido en condición de asilo, refugio, están en peligro de ser expulsados del Perú. Y lo gravísimo, y sería transgresor de los convenios internacionales, es que una expulsión sea a Venezuela, donde posiblemente les estamos asegurando la muerte de la cárcel. Así que este es un tema, esas son, esas pueden ser unas más nefastas consecuencias del restablecimiento de relaciones con Venezuela. Así que es muy grave, por eso digo, y Venezuela ha nombrado acá también a una persona que se las trae, pues, ¿no? Es un condicional de chavismo, en fin, es una pena por eso. Continuamos conversando con el doctor Jorge del Castillo, que está con nosotros en nuestro programa también. Este doctor del Castillo, cuéntenos por favor sobre el voto de confianza al gabinete Vázquez, ¿se impondrá el proyecto de la reforma constitucional de la vacancia? ¿Y la cuestión de confianza? ¿Qué nos dice? Bueno, en cuanto al, en cuanto al voto de confianza, en ese caso no, no, no aplica una ley distinta, sino la constitución. Se le da o no se le da la confianza al gabinete, ¿no? En la presentación que va a hacer dentro de algunos días en el Congreso. Ahora, el tema es, ¿con esos ministros que tiene clavados, merece confianza el gabinete de Vázquez? Esa es la pregunta. Ahora viene la amenaza de que Perú Libre no le va a dar el voto de confianza, ¿no? Y eso puede ser también una triquiñuela, ¿no? Hago el juego, que no le voto confianza, me embarco con otros, no le damos confianza y le hacemos ganar, gastar al Congreso su bala de plata. Después de eso, me vuelvo a ministrar con Pedro Castillo y la vida sigue igual, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucha sagacidad y espero que, así en lugar, la de la mejor inteligencia no se dejen llevar a un despeñadero. Las cosas todavía siguen subiendo, el pollo sigue subiendo, las amas de casa están muy golpeadas, la economía del bolsillo del peruano de a pie realmente sufre todos los días, sube el pan, sube el combustible, sigue subiendo, pero el dólar está comenzando a bajar. ¿A qué se debe todo esto de repente? ¿Usted cree el ruido político seguirá así? ¿Cómo va a terminar? Un momentito que está sonando acá, padre Felipe, que es mi hermano. Lindo verte. Ya muy bien, me gusta cerrar. Sí. Mira, este... Mira, te he puesto lo siguiente. El dólar está empezando a bajar, pero los precios no van a bajar. ¿Por qué? Porque así es el fenómeno económico. Lo que subió, subió. ¿No? Entonces ya se aprovechan todo el mundo y ahí queda. Entonces, no hay la posibilidad de que bajen sustancialmente los precios. El dólar va a bajar y esa es la mejor prueba de que Bellido era el responsable y lanza el dólar. Está pintado. O sea, se va él y empieza a bajar. Evidentemente. Entonces, como vemos que... Espero que este tema se estabilice mejor la economía, pero eso estará más estable cuando haya confianza. En este momento no hay confianza. Es verdad. O sea, continuamos en lo mismo. Continuamos realmente que no hay una confianza y entonces los precios no van a seguir bajando. Van a seguir al contrario de repente y seguir aumentando. No sé si aumenten, pero por lo menos no van a bajar porque ya aumentaron un montón también. Hemos aumentado un montón. Y hay cosas que han aumentado casi al doble. Por ejemplo, los insumos para la agricultura se han duplicado. Eso se va a reflejar en precios prontamente. Ahora ve usted en los alimentos. Bueno, de todas maneras, esperemos que esto por el bien del país, por las amas de casa, por el ciudadano de a pie, pues, llegue a regularizarse y a bajar los precios que se necesita cuanto antes, porque la situación está muy terrible en nuestro país, doctor de Castillo. Sí, sí, realmente es muy fuerte. Nosotros, yo lo estoy hablando desde el comité de Lampra de Miraflores, donde tenemos un acto en este momento, que es muy grato compartir en Vezcarle una entrevista como siempre, ¿no? Pero ahora voy a tener que reconectarme con mi reunión acá. Sí, antes de finalizar, por favor, esta entrevista, le agradecemos a ver que estamos en una reunión hablando del Partido Aprista. Díganos, Jorge, ¿qué pasó a Partido Aprista? ¿No pasó la valla? ¿Está en carrera política? ¿Va a participar en las elecciones municipales, regionales? ¿Qué va a pasar? Primero tiene que inscribirse. Pero sin tener inscripción y sin tener representación parlamentaria, la aprista en las calles. Estamos en las calles. Estamos en la cabeza de muchas movilizaciones. Mañana mismo, yo invito a la gente, mañana vamos a las tres de las tres del Congreso, porque se debe decidir a rechazar a Barranzuela y a esta gentuza que se ha metido al gobierno sin mérito de ninguna naturaleza. Imaginen, por el contrario, avergonzando al país. Esa es la razón. Perfecto. Don Jorge, tenemos en estos momentos, el equipo de producción me informa que hay una pregunta desde Comas. Nuestros amigos televidentes que lo están viendo en estos momentos de Vezcable, la señora Marta de Comas nos dice que de todas maneras, ¿cómo va a ser para poderse escribir en el Partido Aprista? Le manda muchos saludos, un saludo para nuestro líder, Jorge del Castillo, desde aquí, desde la base de Comas, el APRA nunca muere, dice, ¿cómo se tiene que escribir? Bueno, un abrazo a la compañera, Marta. Bueno, se está, estamos en el proceso de inscripción, hay que inscribirse y pronto realmente habremos resuelto este tema, no, no es, no hay mayor problema para el APRA hablar de esto, lo importante ahora es ir sentando posición, tal como estamos haciendo en este momento en la entrevista, ¿no? presentando posición. El APRA, desde la posición democrática de este gobierno, le reclama que le dé prioridad a la recuperación económica, a la Federación de Empleo y a la Salud Pública. Nada de Asamblea Constituyente y esas cosas que no vienen al caso a estas alturas de la vida. ¿No? Don Jorge, ¿habrá una oportunidad para poderle dar nuevos rostros de la política? ¿Los jóvenes asumirán en el Partido Aprista peruano? Pero por supuesto, sí, es un proceso de renovación permanente, absolutamente. Tenemos mucha gente de reserva, dije, el otro día, por ejemplo, un meeting que hubo ahí en frente al Palacio de Justicia, un joven aprista, Juan Diego Galarza, se dio el mejor discurso de todos. ¿Por qué? Porque son jóvenes, están preparados, que tienen ideología, no están ahí a rengar, a gritar. Van porque tienen ideas. Eso es lo más importante. Perfecto. Muchísimas gracias, don Jorge del Castillo, por haber estado con nosotros aquí, en su canal, el canal del pueblo, el canal de la familia, como es Pescable. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente amigo, en unión de toda la familia, y en la reunión que está con todos los compañeros también ahí. Muchas gracias. Gracias, gracias. A ver. Ok, estuvimos conversando.